Este día vamos a desarrollar un taller, el cual es impartido por una doctora que nos visita desde Panamá. En ese taller se pretende generar competencias para los estudiantes, las cuales nos van a ayudar a cómo emprender y a cómo también conocer el turismo sostenible. Todas las ventajas que se tienen para desarrollarse como futuros profesionales, así también hacer diferentes actividades dentro del taller que van a conocer tanto de Panamá, El Salvador y Centroamérica. Estamos aquí para desarrollar el día de hoy un taller con los estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad Gerardo Barrios. Un agrado para nosotros venir desde Panamá a atender a los chicos, a capacitarlos y también llenarnos nosotros profesionalmente, crecer a través de lo que podamos aprender con los chicos también. Así que en el día de hoy vamos a estar en este taller, vamos a hacer actividades muy dinámicas, también vamos a exponer el tema de turismo sostenible y emprendimientos sostenibles, para luego poner a los chicos a realizar un proyecto o un estudio de caso dentro de lo que es el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Así que con mucho gusto estamos aquí en la Universidad Gerardo Barrios para aportar a nuestra educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!